Y si, aunque muchos lo desconozcan, Bialema Cé tiene este salto de agua, esta cascadita que ya vamos a indicar cómo llegar. Vamos a pasar también por la capilla, capilla de María Rosa Mística, y vamos a llegarnos hasta el balneario Machín. Entonces, ¡vamos! Santuario María Rosa Mística, Bialema Cé. ¡Vamos! En Bialema Cé hay dos sitios religiosos que resaltan. Uno es la capilla de San Plácido, que ya hemos mostrado en un video, y otro es esta gruta de María Rosa Mística. Viniendo de Carlos Paz por la ruta 38, llegan a la rotonda donde está la estación de servicio, donde se encuentra la estación de servicio. Esa rotonda, si ustedes toman a la derecha, van hacia el dique San Roque. Y si toman hacia la izquierda, sale un camino de tierra que, después de recorrer cuatro kilómetros, los trae hasta este lugar. Este sitio es muy visitado por los feligreses anualmente, y esa calle lleva el nombre de Cazafús. Y nos vamos ahora a buscar la famosa cascadita que nos dijeron que íbamos a encontrar acá, en el río Machín. Así que seguimos desde la gruta que acabamos de visitar, unos pocos metros más, y vamos a ver si podemos encontrar el lugar. Estamos buscando porque nos dijeron que había una hermosa cascada. Así que vamos por el sendero aquí, a ver si podemos llegar. No está tan lejos. De acá ya escucho el ruido, así que no debemos estar tan lejos del lugar. Sí, aquí vemos, aquí vemos, llegamos, llegamos. ¡Gracias! 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 Estamos en Mallín, al fondo de Vialera de Macera. Pasamos por la Rosa Mística y llegamos hasta este lugar, magnífico, increíble. Un paisaje oculto. Un paisaje oculto. Un paisaje oculto. Que nos encantó. Un paisaje oculto. Miren ahí, ese color rojo en la piedra, parece sangre. Pero no, no, yo no sé si es un microorganismo. como lo dice una bacteria, algo de eso que hace que se tiña de rojo esta parte de la piedra, el agua. Si alguien sabe decirme, un comentario me lo puede dejar y me acuerda la duda. Es claro que en esta época hay muy poca agua, pero bueno, nos pareció interesante mostrar una pequeña cascada en la localidad de Viale Macé. También me llama la atención el color rojo del agua ahí. Hermoso lugar, hermoso sitio, un sitio nuevo para visitar, para descubrir, para pasear, escondido, plena naturaleza, cerca de Viale Macé. No olviden suscribirse, ahora vamos al balneario Machín. Espectacular este arroyo, este balneario tiene un agua muy linda, muy buen paisaje. ¡Hola Palencil! ¡Palencil! Bueno, che, no olviden suscribirse, eso del mes, denme una mano, sigamos adelante, vamos hasta el balneario. Seguimos, mirá esta hermana, hermosa. Y acuérdense que estamos sorteando cajas de alfajores, seguimos, seguimos sorteando, así que suscríbanse, dejen un comentario, cada comentario tiene una posibilidad más de ganarse. Seguimos, seguimos sorteando. ¡Vamos! Y llegamos así a este hermoso lugar, este camping, moto 100 pesos, autos 200, para los que no llegan a leer, miren la hermosura del camping, el agua, el verde, el color, muy lindo lugar, está escondido, casi nadie viene hasta esta parte. Esto es un sauce llorón, me parece eso, que caen sobre el agua. O sea, al final de todo, por la calle Casa Fus, de Viale Mace, al final, nos encontramos con este sitio, este hermoso lugar, casi, casi desconocido para la mayoría de la gente, incluso hasta para los habitantes de Viale Mace. Miren esta pasarela que está acá, medio precario, pero se puede pasar con moto, auto, por aquí, por el costadito, se puede pasar por acá, con mucho cuidado, venimos de esa calle, pasamos por acá con mucho cuidado, un auto normal se puede cruzar, y saldríamos allí, en aquella calle que se ve allá arriba. Caliente inén, caliente en julia, con mucho cuidado, solo para la calle March Barros Explicar, раз구� qualify, para la calle fay Und 87 texting dealer, alc país А 2,005 oz, y pescare, con mucha gente ar engines, Guadalarna del Péritico AMIG. Traducido al Péritico Préritico Paniqué Salute Conferro Que tal, como les va? Buenas tardes Adios Vigo, cuantas Y esto fue todo Bueno, si algo te gustó Si de algo te servimos, por favor No olvides suscribirte No olvides dejar un comentario Y seguimos, seguimos sorteando En los próximos videos vamos a sortear una caja de alfajores Entre los que estén suscriptos Así que, acá estamos Mostrando a ustedes lo mejor que podemos Haciendo lo que nos sale No es un documental, no es un programa periodístico No es algo profesional Es solamente salir Y mostrar lo que nos gusta Lo que nos agrada Y poder compartirlo con ustedes Así que, nos vemos